...y apretes más, ¿te empiezas a apretar más duro? ¿Y no? ¡Joluleros! ¡Ay, tú qué! ¡Tú qué pinche feo! Tú no entras en la conversación, eres de chocolate ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Es mi abogado! ¡Sufre, sufre! ¡Wow! ¡Me gusta hacer sufrir a Paquita! ¡Llegó, se conectó al Yondi! ¡Ay, pinche naco! Otro naco, por cierto ¡El Yondi! Sí, no te lo niego Oigan, se está grabando esto, ¿eh? ¡Ah, lo sabemos! Por eso hay que poner de evidencia a Paco y a este Yondi ¿Ahora por qué a mí? Pues ya sabes ¡Wow! ¡Me agraste la pinche frase de Pausto! ¡Lo sé! ¡Ah, Pausto! ¡Ya no estaba por aquí el buen Pausto, caray! Es que yo creo que es la última semana de exámenes para él, creo yo A mí solo me falta uno ¿Cuál? Ojalá repruebes ¡Ay, qué malos! ¡Híjoles! Ya iba a decir pobre Yondi, pero este es Paco ¡Ay, Dios! Puca, ¿por qué? Puca, ¿por qué? Porque me siguen pegando y traigo una moto bien jota ¡Ay! Mira, ¿por qué me siguen pegando? Lo siento ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Sí, ya me está fallando el botón Al pinche Paco, güey, le quitamos estrella ¡Ay, hijos! ¡Qué bueno! Sí vi bien, Paco, te quitamos estrella, ¿verdad? Sí Si sale un azul, lánzala, ¿eh? Yo en mí no me molesta ¡Muere! ¡Ay, no te pegué! No, siquiera ¡Ah! ¡Yo se fue al que aventó esa bomba! ¡No! ¡No! Sí, pues Orlando y Paco vienen a casa atrás Sí, este Paco viene bien calladito, algo se está escondiendo Sí, se trae algo bueno Ya trae ¡Qué feo! Pero de a cinco no sale el rayo ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo crees? ¿Cómo me va a dar de lado la roja? ¡Ay, perdón! No era para ti, te lo juro Salió del atajo de la roja ¿Qué onda, Paco? ¡Ay, qué malo eres, Paco! Es un hulero Okidoki, Paco Así quieres jugar, ¿eh? Puto Shin ¡Ah! ¡Pinche malo! Ya lo voy a bajar ¡Híjoles! ¡Malditas rojas! No me odien porque soy mejor que ustedes, ¿ok? ¡No! ¿Con qué tranquilidad lo digo? ¡Ay, Dios! ¡Shin! ¡Ay, Dios! Y con todo y eso les voy a ganar, fíjense Con todo y eso les voy a ganar ¡Y Dios mío! ¿Me dieron una pinche verde? ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Me ganaron! ¡No, no manches! ¡No, no! ¡No vi! ¡Sí! ¡Ah! ¡Viva! ¡Chale! ¡Me dieron una verde al final! ¡Fui bailando! ¡Qué gacho! ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Ah, Dios! ¡Me escuché si se puede! ¡Sí se puede! ¡No, pero la otra con manual, eh! ¡Nada de... con manual! ¡No! ¡Si no la hice a propósito! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Pretextos! ¡Puto Paco! ¡Puto Paco! ¡Así es! ¡Oh, Dios! ¡Creo que ya se enojó! ¿Quién? ¿Puka? ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me llegó un mensaje! ¡Puka! ¿Cómo crees? ¡No, no te lo digo en mala onda jamás! ¡No, yo sé que no! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Se fue John! ¡Dije! ¡Pero es contra Orlando! ¡Pero por qué contra mí, pinche feo! ¡Porque hay 55 puntos! ¡No, no, no! ¡Tú eres un nublero! ¡Órale pues! ¡Castillo! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Tengo que hacerla bien. Tengo que hacerla muy, muy, muy bien. ¡Ay, cómo me fastidia esa rueda infernal! Yo ya me estoy acostumbrando. ¡Muere, Paquito! ¡Alguien es el piso! No es nada personal, ¿eh? ¡Oh, Dios santo! ¿Quién tiró esa bomba? ¡Fue Paco! ¡Ay, qué buena, qué buena! ¡Muy buena bomba, por cierto! ¡Eh! ¡Casi si me pegas a mí! ¡Yo le apunté a Orlando, te lo juro! ¡Ay, sí! ¡Ay! Y no era nada personal, ¿eh? ¡Órale! ¡No era nada personal! ¡No, es que digo, estabas ahí! ¡Te pasaste! Y Paco me dijo, si le pegas a Orlando, te doy 10 mil pesos. ¡Órale! ¡Ay! ¡Ah, órale! ¡Qué buena onda! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Tiene que salir un azul para Orlando. Un azul me tiene que salir. ¡Es que te vas solito, Orlando! ¡No se vale! ¡Juega con nosotros acá atrás! ¡No, en su pista más le gusta quedarse atrás! ¡Le gusta siempre arrasar! ¡Oh, really! ¡Oh, really! ¡Ay, Dios! Deja que agarre mi manual otra vez. ¡No, Puka, no! ¡Fue broma! ¡Ay, ya está! ¡Ay, no, manches! ¡Me está pegando con todo! ¿Quién, sí? ¡Uy! ¡Ese acertijo, eso estuvo pero bien puesto, eh! ¡Oh, Dios! ¡Para que me odien muchas bananas! ¡Muchas bananas! ¡Sí! ¡Odienme por ser backspammer! ¡No me van a afectar esas bananas! ¡Ahí va un regalito, Orlando! ¡No, no, no, no! ¡Oh, muy bien! ¡Ya sé dónde me va a agarrar! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Quería... Ni el Pou, ni la Roja, ni la Azul me afectaron tanto como creí. ¡Oh, realmente, Orlando! ¡Maldito Orlando! ¡Déjate que te quité mi basura! ¡Está contaminando! ¡Es que es del DF! ¡Qué es pena! ¡Ah, de cierto! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eh, híjoles! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No, es que te digo que en Acapulco... En Acapulco eso era... Por eso son conocidos. No, 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 Poca, eso me lastimó y no me dolió hasta el alma. ¡No! ¡Ves más, mira, déjate cuento! ¿Sabes por qué les dicen Chilangos? ¡No, no es cierto! ¿Qué pasó? Sí, continúa. Les dicen Chilangos... El Chilango es un pez... ...que cuando lo destripan huele muy feo. ¡Wow! Entonces, por eso en Acapulco, este... Te lo juro, es que me tocó verlos, llegaban así... ...de fin de semana, echando su desmadre y aventando todo a donde se les daba la gana. No todos, claro, me estoy generalizando. Chale, me fue del asco, Dios mío. ¡Adiós, con razón! ¿Le seguimos? ¿O ya? Aquí quedó esto. Ok. Ya puedes parar la grabación. ¿Cuándo usted es Pucay? Muchas gracias por jugar. Muchas gracias. Ay, mi manual. Bueno, ya. Gracias. Gracias.